¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente. Él me enseñó a trabajar. Él me enseñó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, el que alegrara su hogar. Lo digo con sentimiento en este triste cantar. ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¡Nunca! Que me canten las golondrinas, porque me voy lejos, muy lejos. Hace tiempo la que más quiero, se fue muy lejos, se fue de mí. Que me canten las golondrinas, que sus notas lleven. Llena mi alma, a esta tierra linda y lejana, que me ha robado a su querer. Por amor de Dios, les pido, mis queridos compañeros. La canción de despedida. La canción de despedida y no me hagas esperar. Cántenme, cántenme las golondrinas, porque pienso alejarme. Solo quiero que recuerden mis tristezas y mi dolor. Cántenme, cántenme las golondrinas. Adiós, cántenme las golondrinas. Adiós. 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 La pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen más Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Un pescador de otros años Arte alegras De almas esperan Amigo bueno Que así le llamas Señor Señor Me ha tirado Los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro Arte alegras Los quiero mucho Póndete Y póndete Con la gente Amables Unidos No como los perros En platos Algo de los matantes He le dicho con mil veces A todos los cielos Los que me han apoyado A mis amigos Que me han dado huesos What? Un saludo Lóx No ¡Suscríbete al canal!